A sus ánimos, la gloria del Señor, te vengo a decir, Padre Santo, te vengo a decir, Dios, porque tú eres nuestro Salvador, adorador, 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 adorador. Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, Dios, porque tú eres nuestro Salvador, adorador, 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 ad Señor, me adoro, Señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de alborso y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir, con toda la verdad, que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, con mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, con la verdad, que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de alborso y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad, de felicidad, que te vengo a decir, que te vengo a decir, con la verdad, que te amo Señor, que te amo Señor, que te adoro Señor, con el corazón, de felicidad, aleluya, 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 ale Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.